Lloro porque lo olvido, mejor y hago más que recordar Lloro porque es mentira, que por locura todo no es verdad No es verdad, que se pueda querir a pedazos Por un guerrilla que no se detiene Lloro porque no encuentro, alguien que me llene el alma Y a la vez que me despierte este cuerpo Y que una cosa si la otra no es amar No es verdad, no se puede querir a pedazos Lloro por un guerrilla que no se detiene Por todas esas cosas que vivimos tú y yo Lloro porque me descubren esto Cuando te digo que ya no, yo lloro Porque no saben amar, callándose estos ojos Y por qué se va a hacer Y por qué no saben amar, callándose estos ojos Y por qué se pasan los días Y por qué no saben amar, callándose estos ojos El hecho de que uno viva, no es tan solo respirar Todas esas cosas que vivimos tú y yo Porque me descubre que esto va a tener y porque ya no Porque no sabe amar callándose estos ojos y su voz Y lloro porque tengo miedo y de entretenido amor a todos y yo Todas esas cosas que vivimos tú y yo Porque me descubre que esto va a tener y porque ya no Yo lloro porque no sabe amar callándose estos ojos y su voz Y porque se pasan los días y lo que tengo y no hago nada Porque no sabe amar callándose estos ojos y su voz Yo lloro porque no sabe amar callándose estos ojos y su voz No sé tus ojos y si no y porque se pasan los días y lo que tengo y no hago nada Por todas esas cosas Por todas esas cosas Por todas esas cosas que vivimos tú y yo Muchas gracias, muchas gracias